Bien, bien, contento de venir de este domingo de un triunfo muy importante para nosotros y también contento por esperar el partido que viene el miércoles, que va a ser un lindo partido porque jugamos contra el puntero, contra uno de los candidatos y esos son partidos que a nosotros nos gusta, que los chicos lo están esperando porque te va diciendo para qué está el año, ¿no? Obviamente que un partido no decide nada, pero como viene todo tan parejo, todo tan ahí reñido peleando la punta, nosotros quedamos segundo a tres puntos de ellos y bueno, ahora lo tenemos en nuestra casa y queremos ganar para compartir la punta, ¿no? Yo nunca dudé de los jugadores que tenemos, se lo dije después del partido de Santa Teresa que tenemos que seguir por el mismo camino, vos mientras la creás el equipo siempre va a tener chance, si mantenés un orden que no te hagan goles, el equipo siempre va a tener posibilidades y faltaba embocarla, ¿no? Y quedó demostrado que Independiente la embocamos y pudimos sacar una diferencia importante en el primer tiempo y después jugar tranquilo. Lo que no pasó con Olimpia acá pasó con Independiente de Bigán, que era uno también de los candidatos y marcamos la diferencia. Obviamente, todos los partidos son distintos, por ahí muchos piensan que de local te cuesta más que de visitante ganar, no, son todos partidos distintos. Yo voy tomando, como decía Marlon, paso a paso, partido a partido, ya el de mañana va a ser otro partido, lo que pasó, pasó. Trato de ver los errores que tuvimos para mejorarlo y obviamente que uno espera que el equipo esté fino a la hora de definir porque es lo que te da la ventaja, la tranquilidad para que el equipo gane. El jugador que es clave, convierte dos goles, te dice, bueno, toca dar un paso al costado, el Manu Campos deja el equipo, ¿te desacomoda eso? ¿Lo esperaban? No, 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 yo no, la verdad que no lo esperaba, pero después cuando, como se lo dije a Manu, fue compañero mío jugando, bueno, cuando yo jugaba conmigo él era defensor, ahora, gracias a Dios, con nosotros tuvo muchas posibilidades, con Ariel, conmigo fue trabajando otro sistema táctico, otras cosas, fue aprendiendo un montón de cosas, él está muy agradecido a Ariel, a mí, empezó a jugar de 9, por ahí jugaba de volante interno, por ahí jugaba de extremo, y bueno, fue aprendiendo muchas cosas y creció, y tuvo una prueba ahí en Central Córdoba, le fue bien, le ofrecieron trabajo, jugar, y bueno, le dije, si es lo que sentía y querés probar, a mí me pone muy contento, y las puertas latinas abiertas, porque es un pibe del club, un ejemplo, nunca de mala gana, siempre vino a entrenar con ganas, juegue y no juegue, y yo creo que los chicos tienen que ser de esa manera, y él con nosotros se comportó muy bien, entonces no tuve ningún problema, me pone contento que crezcan, y ojalá que a mitad de año vengan y nos vengan a buscar un montón de chicos, yo después seguiré trabajando y formando a los chicos como lo venimos formando para que tengan posibilidades también para ir a otro lado. Por ahí, antes de incorporar, mira, video, averigua, pregunta, y a veces la pega y a veces no, gracias a Dios van cinco fechas todavía, no hay nada dicho, falta que se empiecen a jugar los partidos de día, faltan mucho por delante, pero por las cinco fechas que tenemos, estamos muy contentos, muy conformes, más que todo en la parte humana, son muy buena gente, hubo buenos chicos, se adaptaron al grupo, se adaptaron al club, un compromiso bárbaro, y eso me pone contento. Después los futbolísticos, obviamente, están rindiendo, sabemos que todavía tienen que dar más, pero de a poquito lo vamos armando, se van adaptando, y me pone contento que los humanos se adaptaron muy rápido también, así que los futbolísticos no voy a tener duda que lo van a hacer también. ¿Cómo se le juega mañana a firmar Fogal? Y va a ser un partido que tenemos que ser inteligentes, que tenemos que estar atentos, concentrados, va a ser un lindo partido para venir a ver en la previa, yo me imagino, no va a ser un partido como el de Olimpia, cerrado, trabado, los dos equipos intentamos jugar, obviamente que es un equipo con experiencia, tiene a Mustafo Muñoz, a Alexis Danelón, jugadores que han jugado en primera edición, a Aramburu, tienen un muy buen equipo, que nosotros también lo tenemos, hay que mirar bien las vías de juego de ella para poder cortarle, y después cuando tenemos el balón, aprovecharlo y dañarlo, como nosotros sabemos, con el estilo de juego que tenemos. Va a ser un muy lindo partido para la gente, se enfrenta al primero y al segundo, y dos equipos que quieren jugar, y que va a ser de palo a palo, no tengo duda. Ojalá que mañana podamos hacer un buen partido, ganar de local, para darle una alegría a toda la gente acá del club.